Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal Mundo Super Ali Jimenez Si escuchan ruido, yo no se que le pasa al mundo Asi que cuando llegue de la casa Salí de la escuela, cuando llegue a la casa Ya Hice la tarea Comi, no hice la tarea, es que porque no me dejaron Y me puse a hacer este video Hoy estamos en este servidor De, y aparte de hoteles, que es Pash Aquí Trae un helicóptero Y aquí viene todo Y podemos Es Bueno, la propietaria Y aquí podemos Todo Y aquí podemos tocar No es como el Mechiti Porque Mechiti puede bailar, pero aquí no Esta es nuestra habitación Toca Así que esta Ya se, ya se Cuando yo la cierre le digo Que Que tonta No soy tonta, pero No era el 12 Era el 8 Oh por Dios Oh por Dios No creo que nadie entre Así que Era el 8 Oh por Dios Mi cuarto Oh que bonito Este es el cuarto de mis hijos Si tengo hijos Creo que nunca voy a tener Me voy a meter aquí Y aquí Y como dice Juega Germán YOLO Me quiero cambiar De De cara Dicen que por aquí hay un De este Para cambiar De cara Oh ¿Qué es ese muñeco? Quiero este Este Ah Y solo les quiero decir Que Que aquí Que ahí puedes tener Dinero gratis Dinero 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 Por Con ¿Cómo ¿Cómo come la gente? Con dinero Con dinero Aquí Hay una mini casa Oh Les muestro mi casa Ah Cierto Me puse esta cara Por si no me la han visto Se escuchan ruido No sé que le pasa con el mundo Como Como yo digo en todos los videos Y ahorita Ahorita vengo ¿Ok? Es que me están hablando Listo Es que Una Mi amiguito No sabe que estoy hablando Pongan Pongan Hashtag Que Hashtag Que no molesten A Alison Oh pues ahorita Ahora Si ya vine Y otra vez Hashtag Que no molesten A Alison Así que ahorita Les muestro eso Mira esa tienda Es No Nos vamos a llevar Te a colar Si No No Ah no es cierto Aquí puedes comprar 300 Este 2000 Pero 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 No No Así que Vamos a ir A la tienda A cambiarnos Bien curada Gracias Gracias Como bien Que la mitad Si vas acá Así que acá Para tener mucho dinero Si caemos Ya 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 no se que pasa Con el mundo No porque Después se va a ir Y Después No 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 Listo Se puede Mil años Más tarde Listo Ahora Opa Rápido Rápido Ahora Un bikini Negro ¿Verdad? Negro Y miren ¿Qué? No manches Por Dios Mami Por Dios No Morada Y Pantalones Azul Que bueno Ahora Me voy a poner El bikini Ahora Si Que hermosa Tu me partiste El corazón Si Que tal Ahora Si Un Tedi el chico está enamorado por mi y esto se parece micro pero miren así creo que tenemos que ir por las ay se me ha sorrido más dinero aquí podemos apostar le voy a regalar dinero pero mientras que soy pobre no voy a regalar nada y cuando les diga y cuando llegue les digo ok ya llegue aleluya aleluya aquí podemos aquí hay un piscini de loso aquí podemos ponernos pelucas que no quiero aquí podemos acostar a fútbol hay que tumbarse creo que hay otro cuarto miren las escaleras en este hotel debería debería de tener un jacuzzi un gimnasio mira que fuerte soy miren que que cool soy oh miren me estoy ejercitando y un jacuzzi bien cuadrado pero no mira que yo quiero comprarme yo quiero comprarme uno ya que compro uno les digo que me compre ok va a ser sorpresa así que así que ya y miren que peinado ahora vamos a ir acá bien curado no la verdad no voy a ver que hay que hay con mi peinado look voy a poder este parkour si te cae ya valiste así así que yo yo no he valido mamá eso no se vale soy crack un 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 aquí aquí si caes mira que ocurre ay quiero quiero ir con teco ahora si podemos ir te amo voy a ponerle algo miren bien hola guapo hola guapo voy a traer una carita de corazón no no adiós adiós ¡Oh, miren! ¡Qué caballeroso! ¡Puta! ¡Ah! ¡No! No deben de decir eso, amiguitos. Voy a ir por ti. Yo te amo. Yo te amo. Yo te amo por ti. Yo te amo. Yo te amo. Te amo por ti. ¡Eh! Yo soy un pinero. ¡Tengo que correr! ¡Oh, oh! ¡Me está mirando! ¡Oh, oh! ¿Va a venir por mí, verdad? ¡Mamá, tengo miedo! ¡Gracias! Cuando llegue a mi cuarto, les digo que... ¡Ya llegué! ¡Uf! ¡Mi cama! ¡No tengo balcón! ¡No! ¡Ah, sí tengo balcón! ¡Ah, sí tengo balcón! ¡Ven por mí! ¡Ven por mí! ¡Ven por mí! ¡Guapo! ¡Hai que ser chileno! ¡No! 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 ¡Sí tengo balcón! ¡Ven por mí! ¡Uf! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡Suscríbete! ¡Nas leyendo! No es mío, busca el propio, no es mío, hola, oh oh, ese es el guapo, nooo, ya me voy, Ay, ¿qué hice? Suscríbanse, dejen like y comenten, y chica, te vas a ser famosa, oh no, no quiero eso, dice ahí, ¿quieres aumentar tu dinero? Hola chica, te vas a ser famosa, suscríbanse, dejen like y comenten, adiós.